Ya, Adriano, deja de molestarme. Yo hago contigo lo que quiero. Por eso eres el hijo de una sirvienta, para que hagas lo que yo te ordene. Ya lo sabes. Para mañana quiero mi tarea de matemáticas. Pero yo tengo que hacer la mía. Pues vas a hacer las dos. Si no las haces, te va a ir muy mal. ¡Ándele, mijo! Coma para que se ponga a hacer su tarea. Es que no tengo hambre, mamá. ¿Algo traes? Tú nunca le dices que no a los sopecitos con longaniza que te preparo. ¿Qué te pasa? Es que en la escuela me molestan porque soy prietito. Hay días que me dan ganas de tener otro color de piel. No, mijo. No digas eso. Me tienes que sentir orgulloso de quién eres, de dónde vienes. Sin importar lo que digan los demás. Es que todos los días es lo mismo, mamá. No hay día que no se burlen de mí. Sobre todo Adriano. ¿Os acusabas de escuincla con la maestra? No, no. ¿Cómo crees? Si lo acuso me va a ir peor. Lo mejor es que ya no vaya a la escuela. No. No digas eso. Tienes que superarte para que seas mejor que mis hermanos y que yo. Ya ves. Se perdió la cosecha con tanta agua que cayó. Y tuvimos que venirnos a la capital para buscar chamba. Venos. Trabajando de sol a sol porque no tenemos escuela. Pues sí, mamá, pero... Pues nada. Tienes que ser fuerte, mijo. Solo así podrás ser alguien mejor. Perdóname, Leti, pero no cuenten conmigo. ¿Sabes qué? Me choca participar en esos eventos de caridad. No me importa que sea para ayudar a la gente de la sierra. Mejor ya ni sigamos hablando del tema. Luego te llamo. No sé qué ganas tiene mi amiga en arruinarme la comida con sus caridades y esas tonterías. Sírveme mi sopa. Pensé que ya no ibas a venir a comer, pa. Entretuvieron mis obreros. Dicen que quieren un aumento de sueldo. Por supuesto que no se los voy a dar. No sé qué le pasa a esa gentuza. Que agradezcan que nosotros les damos trabajo. Son una bola de indios nacos. Ni me digan que mi escuela va a un becado. Tu escuela hizo mal en aceptarlo. Esas dichosas igualdades. Hiciste mi tarea de matemáticas como te lo ordené. Sí, Adriano, aquí está. ¿Pero cómo vas? Rápido. Revísala. Si me truenan, te voy a tumbar los dientes. ¿Vieron cómo cayó? A ver, pásame eso, rápido. Déjame lo checo, a ver. La calidad. Parece que lo hizo a la fuerza. Dilo que le hiciste a Benito y no está bien, Adriano. Sí, mi amor. No me gusta cómo tratas a Benito. Él es buena onda. Y si en lugar de molestarlo te hiciera su amigo, te darías cuenta. ¿Y cómo crees que me voy a hacer su amigo? No tiene nada de malo. Es más, te podría ayudar a estudiar mate en lugar de que te haga la tarea. Para eso es un indio. Para que sea nuestro esclavo. ¿Y cómo crees que voy a dejar que Benito sea mejor que yo? No me gusta que hables así. Criticas a Benito por su color de piel, pero no deja de ser mexicano como tú o como yo. ¿En serio que eres un odioso cuando hablas así? Espera, por favor. Rocío, no te vayas. No me digas que nos vamos a pelear por el tarugo de Benito. Mejor dame un besito antes de que llegue la maestra, ¿sí? Por favor. Solo uno. Mira, no hay nadie. Rápido. Vamos. Otro. Otro. Ahí tiene. ¿Y ahora tú? Yo te hacía la construcción con Pancho y Jacinto. Se me rompieron unos azulejos sin querer. Y el capatón me castigó el día. Me lo van a descontar. Ese canijo. Nomás busca cualquier pretexto para pagarles menos. Pues ya qué, ni modo. No pudimos seguir sembrándonos, tocó venirnos acá a partirnos el lomo. Ya llegué, ma. Ay, qué bueno, mijo. Ahorita me apuro para hacerte de comer. ¿Cómo te fue a la escuela? Bien. Saqué 10 en mi tarea de matemáticas. ¿Qué gusto me da, mijo? Estoy re orgullosa de ti. Estoy segura que tú se vas a llevar bien alto. Claro que sí, hombre. Igual que sus tíos, que también llegan bien alto. Pero a la azotea del edificio que está construyendo. Ya vieron el 10 que me saqué en mi tarea de mate. Ya era tiempo, ¿no? Tú lo ayudaste a estudiar porque mi hijo no da una en la escuela. Adriano es inteligente, señora. Solo que le cuesta mucho trabajo concentrarse. Eres la única que piensa así. Perdóneme, señorita. No, no te preocupes. Fue un accidente. ¿Por qué no te fijas? Por favor, perdóneme. Eres una gata estúpida. ¿Trae algo para limpiar? Sí, sí, señora. Es increíble esta gente. No sabe hacer nada bien. Fue un accidente, ¿no? Fue un accidente. No, no, de verdad, no se preocupen. Ya vete a acostarme, hijo. Ya es bien tarde. Ya voy, tío Pancho. Ya estoy terminando mi tarea. Te diría que te echaba una mano, pero como que los números no se me dan, ¿eh? Es como si me hablaran en chino. Ya sé que soy un bruto, pero no tanto como para no darme cuenta que estás haciendo esta tarea dos veces. ¿Eso por qué, mijo? Por nada. ¿Cómo que por nada, Benito? No me trates de ver la cara. Tú nunca nos has mentido y no quiero que empieces a hacerlo. Lo que pasa es que hay un niño que siempre me está molestando y tengo que hacerle su tarea. ¡Claro que no! Tú no eres mandadero de nadie y no quiero que le vuelvas a hacer su tarea a ese escuinclen ni a nadie más. Pero, tío, si no le hago su tarea, me va a pegar. Pues tienes que defenderte. Para eso eres hombrecito, ¿no? Tú no debes dejar que nadie abuse de ti y si ese niño te quiere pegar, tú te tienes que defender. Y más vale que lo hagas, porque si no lo haces, entonces voy a ser yo quien te dé tus buenos cintarazos para que aprendas a ser hombrecito. ¿Me entendiste? ¿Qué? ¿Cómo que no me hiciste mi tarea de matemáticas? Por lo visto, a ti te gusta que te peguen, ¿verdad? No, no, Adriano, por favor, no me pegues. Eres como los burros, hay que pegarles para que caminen. Benito. Benito. ¿Qué? Y si ese niño te quiere pegar, tú te tienes que defender. Y más vale que lo hagas, porque si no lo haces, entonces voy a ser yo quien te dé tus buenos cintarazos para que aprendas a ser hombrecito. ¿Qué? 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 Benito. Benito. Ya. Ya, Adriano. ¡Adriano! ¡Adriano, no! ¡Vamos, Adriano! ¡Vamos, párate! ¡Adiós, ya! ¡Ya! En serio, Adriano. Benito, párate. ¡Arrate, Benito! Benito. ¡Toñita! ¡Toñita! ¡Buenas tardes! ¿Qué tienes? Ay, Toñita, es que no quisiera ser yo la que te diera esta mala noticia. Pues, ¿qué pasó? Es que... Es que hablaron a mi tienda de la escuela de tu hijo. ¿Qué le pasó a mi Benito? ¿Qué fue lo que te dijeron? Ay, cálmate, 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 por favor. ¡Dime, dime! Es que... Es que tu hijo... ¡Dime, dime qué le pasó a mi chamaco! Es que hablaron de la escuela de tu hijo, de tu Benito, para decir que... ¿Qué? ¿Qué le pasó? Dime, dime, ¿qué te dijeron? ¿Que tu hijo está muerto? ¿Qué? 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 Nada más te están esperando a ti y a uno de tus hermanos para explicarles cómo estuvieron las cosas. No. No. No, 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 hijo. No. No, no, Benito, no. No, 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 no. No, no, Benito, no. No, 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 no. No, no, Benito. Tengo que ir a que se muera, Benito, se lo juro. Es lo que provocaste con el pleito que tuvieron. Benito al caer se golpeó la cabeza y bueno, ya sabes las consecuencias. Él también me pegó. No trates de disculparte conmigo, Adriano. Estuve averiguando. Estuviste haciendo bullying a Benito. Tus compañeros escucharon. Cuando le decías que por ser indígena tenía que ser tu esclavo, por Dios. Eso no era un juego. Un juego que acabó con la vida de tu compañero. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Estamos tratando de localizar a tus papás. Las autoridades ya vienen en camino. Y créeme, Adriano, lo siento mucho por ti. Ya me dijeron en la escuela qué fue lo que pasó. Un chamaco se peleó con Benito y lo golpeó en la cabeza. ¿Y dónde está mi hijo? Se lo llevaron los de la morgue. Tenemos que ir a recoger el cuerpo. ¿Y el chamaco que mató a nuestro sobrino? ¿Dónde está? Lo tienen en la escuela. Están esperando que la policía vaya por él. Esto no se puede quedar así, Pancho. Tenemos que vengar la muerte de Benito. Sí. Ese malnacido mató a mi único hijo. Tiene que pagar con su vida. Ella tiene razón. Como es un riquillo de seguro, no le van a hacer nada. No. Es un riquillo de hoy no pasa. ¡Abre la puerta, desgraciado! ¡Ábrela si no quieres que a ti también te llevemos entre las patas! No los puedo dejar pasar. El director me dio órdenes de que nadie entre. ¡Me vale lo que haya dicho el director! ¡Queremos tener al infeliz que mató a mi hijo enfrente! ¡Quiero ver quién es! Por favor, señores, les voy a pedir que conservemos la calma. ¡No nos vamos a calmar! ¡Queremos ese escuicle que mató a mi sobrino! ¡Queremos justicia! Eso es lo que va a suceder. En estos momentos el muchacho está con las autoridades rindiendo su declaración. ¡Nada va a servir eso! ¡No te ganó, no lo van a soltar luego! ¡Llévenme con ese infeliz! ¡Va a matarlo con mis propias manos! No voy a permitir que tomen la justicia en sus manos y les sugiero que se calmen antes de que las autoridades los detengan a ustedes por estar ocasionando un escándalo en la escuela. ¡No! Muy bien, con lo que me dices y por la investigación que hicimos tendrás que acompañarnos. ¿Por qué? Ya les dije que fue un accidente. Aún así tu compañero murió y tú eres el... ¡Mamá! ¡Papá! Tienen que ayudarme. No hay nada que tus padres puedan hacer. Lo mejor es que vengas con nosotros. Espónselo, por favor. Habiéndose descargado las pruebas y después de estudiar el caso se declara al menor Adriano Perea culpable de la muerte del menor Benito López. Por lo tanto, lo sentencio a la pena de tres años de prisión en el Centro de Reintegración Juvenil. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Es justo! ¡Ese maldito debería de pasar el resto! ¡Ese desgraciado! La autoridad soy yo y soy quien decido la sentencia del acusado. Tuviste suerte, maldito, pero te juro que cuando salgas de aquí te vamos a matar. No me pueden dejar aquí tres años. Se lo suplico, hagan algo. Por favor, cuando salgas de este lugar no se te ocurra irnos a buscar. No queremos saber nada más de ti. ¿Me van a dar la espalda? No nos dejaste otro camino. ¡Pero fue sin querer! Yo no quise matar a nadie. ¡Pero! ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué piensas después de estos años en el centro de reintegración, Adriano? El haber hecho bullying fue un error que me costó tres años de mi vida. Ya voy a salir, pero toda mi vida arrastraré con la muerte de Benito. Ahora tienes que aprender a salir adelante. ¿Qué sientes ahora que estás a punto de recuperar tu libertad? Miedo. Miedo de que la sociedad no me acepte. Miedo de que no cuento con nadie porque mis papás no quieren saber de mí. Pero sobre todo tengo miedo de morir. Olvido la amenaza de los tíos de Benito. Pero me siento listo para salir de aquí y sé que la Virgen me va a proteger. Y se lo he pedido tanto. Desde que entré a la correccional de menores le he pedido a la Virgencita que me ayude a superarme cuando salga de aquí. Pero sobre todo que tenga la oportunidad de recuperar mi vida. hoy se cumple la condena del mal nacido que mató a mi Benito. Ya van tres años en que ese infeliz le arrebató la vida a mi hijo. Y a nosotros no hay quien nos quite el dolor de que Benito ya no esté. Ay, digan que no extraña a mi hijo y que no quisiera volver a tenerlo entre mis brazos. Me siento tan llena de amargura porque nunca más lo volveré a ver. Pero lo que más me duele y me llena de rabia es saber que ese infeliz que lo mató va a estar libre otra vez. No te preocupes, Toña. Ese tipo va a pagar por lo que le hizo a Benito. ojo por ojo, diente por diente. Como debe ser. Tres años no son suficientes para pagar por lo que nos hizo. Así que vete a la corrección a relevar a Pancho que está desde la mañana. Y ya lo sabes. Tú debes dejar que se escape. El tal Adriano tiene que morir hoy. Así será, Toña. Toña. La saliste libre, maldito, pero hoy mismo no te vas a morir. Deseaste que te ibas a escapar, ¿verdad? Nada más que llevamos tres años esperándote para matarte. Por favor, no me mates. Yo no le quería hacer daño a Benito. Tu arrepentimiento no es suficiente. Te vas a morir como le mataste a Benito. Espero que mi mamá no me corra. están mis tíos de Benito. Al parecer no van a descansar hasta matarme. Fue un tonto. Eché a perder mi vida por abusar de los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero tengo que salir adelante. No sé cómo, pero lo tengo que lograr. Ándele, señor. Es mi chance de trabajar aquí. Le juro, no le voy a defraudar. Lo único que puedo darte es limpiar los pits y el baño. Lo acepto. Lo importante es que tenga trabajo. Siendo así, puedes empezar a hacer un trabajo.